Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, un estuario, es una zona costera donde el agua dulce de un río se mezcla con el agua salada del mar. Este ecosistema, que suele estar influenciado por las mareas, se caracteriza por una rica biodiversidad y es un hábitat crítico para muchas especies de flora y fauna. Los estuarios sirven como importantes zonas de cría y alimentación para peces, aves y otros organismos, proporcionando recursos vitales tanto para la vida silvestre como para las actividades humanas, como la pesca y el turismo. Además, los estuarios actúan como filtros naturales que ayudan a purificar el agua y a proteger las costas de la erosión, jugando un papel fundamental en la salud ambiental y en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.